que tal mis amigos muy buenos días a todos ustedes el día de hoy les vengo a presentar mi kayak mi tarpon 140 el cual les voy a estar presentando estas imágenes pueden ver tiene un sistema de anclaje que va de punta a punta en el kayak me gustó muchísimo me gustó mucho porque como pueden ver aquí no tiene perforación para hacer esto y pues esto lo tiene en el sistema donde va el remo tiene ahí en el plástico donde va el remo ahí tienen puesto el anclaje ese ya lo estaba yo lavando por eso tengo el tapito y va a la otra punta donde hay otro plástico ahí que va a la zona de carga igual ahí está amarrado a la zona de la cuerda bungee aquí pueden ver los posapies ajustables que tienen para poder estar más cómodos el asiento lo tiene elevado un asiento elevado el cual ya no te permite no te mojas este y pues es más cómodo tiene hay unos asientos elevados más altos pero pues este es el elevado tiene para poder poner allá abajo una zona pequeña para poder señuelos una cajita de señuelos pongo allá una muy delgada para que no estorbe igual tiene aquí su tambucho central un tambucho pequeño donde yo pongo algunas cosas este lunch pues algunas gomitas que voy llevando por allá tiene sus hoguitas para poderlo amarrar este muy como pueden ver igual tengo dos partes dos compartimentos en uno pongo las pinzas y en este que le estoy señalando me gustó mucho las pinzas y aquí pongo unas gomas me gustó mucho poner esta vez unas gomas sus bolsitas y todo entonces creo que lo voy a seguir manejando en esta zona pues se me hizo muy cómodo aparte de la caja que tengo pues este aquí pueden ver igual los portacañas que tiene este tiene dos portacañas aquí tengo puesto como pueden ver el jambo y en el otro pues tengo pues una caña más adelante les voy a mostrar para que vean tiene una zona de carga muy amplia muy buena la verdad este pues aquí está el kayak es un kayak de 14 pies el cual pues la verdad es bastante estable muy rápido muy rápido tiene un tambucho adelante muy amplio donde puedes poner bastantes cosas yo ahí pongo mi mochila pongo alguna ropa alguna toalla por cualquier cosa que vaya a ver algún baño muy amplio como lo pueden ver este casi no lo uso porque pues casi siempre como no me mojo pero pues ahí está no por alguna travesía lo que se pueda hacer ahí está perfecto igual tengo el portacañas ahí para troleo este este portacañas casi no lo uso de tu forma muy desesperada que hice y ahí pueden ver como ya está pues ya armado sin el otro portacañas pueden ver que ahí en el portacañas izquierdo tengo donde pongo las cañas cuando tengo alguna estructura las libero y en el otro pues tengo el portacañas para troleo aquí les muestro más o menos como va ahí lo pongo coloco cambio señuelos o libero algún pez y para troleo le pongo de esta manera para que ya no se mueva le giro el segurito y ya queda bastante estable muy bien lo pongo en esta posición porque se me hace un poquito más cómodo las pocas veces que lo he usado se me hace más cómodo así siento que pues el señuelo se movería tal vez un poquito mejor pues ahí pueden ver los dos rieles tiene dos rieles adelante dos rieles de carga este y pues en la parte central tengo igual este ahorita es el para la base para la gopro donde estoy grabando en estos momentos antes tenía yo puesto allá el que el portacañas tenía yo en esa riel pero pues ya adquiero la gopro adquiero el equipo y se me hace una mejor toma desde ese ángulo por eso que lo decidí ya dejar esta parte para la gopro bueno pues este es el kayak todo esto fue gracias a los torreos de la iron kayaker ya que pues ellos los traen hellfisher kayak y luis gómez los traen aquí a la península y pues yo siempre quise estar en uno y pues me metí y tuve que conseguir mi kayak la verdad no estoy arrepentido es algo que tienen que probar ustedes y pues este es el kayak como pueden ver la forma que tiene le da mayor velocidad quitas un poquito de estabilidad pero pues es veloz y es estabilidad bueno pues ahorita les voy a mostrar como funciona el sistema de anclaje ese sistema de anclaje vamos a basarnos ahí tiene la arroya donde va el ancla vamos a basarnos como pasó esta vez que tenemos un viento de sueste viento de sueste viento de tierra entonces si tenemos el ancla el sistema de anclaje en esta posición hacia la punta y tenemos viento de sueste lo que va a hacer el kayak nos va a poner de frente a la costa como estamos de esta manera estaríamos de frente a la costa y podríamos cascar hacia la costa en algún lugar por allá si nos movemos y jalamos el ancho troller el sistema de anclaje hasta la parte de atrás lo que va a hacer el ancho troller es llevarnos la punta nos va a llevar hacia mar abierto entonces nos va a permitir cascar hacia pues hacia otra zona y si queremos estar en medio pues ahí lo ponemos en medio estas cuerdas que están viendo en este momento son donde va el remo para asegurarlo se quita y se pone y tiene unas ranuritas allá donde va el remo y se acopla perfectamente yo no lo pongo ahí lo pongo en el otro lado porque pues ahí está el anclaje estas cuerdas es donde amarro el remo muy importante busquen donde ajustar el remo a su kayak o cualquier cosa que se llegue a suceder si les vaya que se les resbale y se vaya al agua si no lo tienen amarrado en alguna zona pueden perder el remo muy importante tenerlo ahorita les voy a mostrar como va en esta, aquí tengo la otra soga donde va el remo ahí lo tengo ajustado en esta toma que tienen ahí como lo pueden ver el remo lo tengo en medio lo tengo amarrado en esa soga que les voy a mostrar ahorita justamente ahí lo amarro, lo engancho y ya el remo cualquier cosa que se me llega a soltar o algo pues no se pierde la cuerda que tengo por cualquier cosa una cuerda de emergencia meramente en la zona de carga y les quería yo mostrar esto, esta es la cajita que llevo en donde tengo la nevera tengo dos portacañas más como pueden ver porque pues una tengo en el rejabo y yo uso así, tres cañas llevo a pescar siempre ¿por qué? porque en una tengo gomas, se lleven los duros en otras entonces para no estar cambiando es que decido tenerlo así y pues bueno gente, pues este es mi kayak el tarpon 140, bautizado como mi muchacho opciones personales se los presento, se los dejo si no han probado, muy importante el chaleco salvavidas si no han probado la pesca en kayak les invito a probarla y sobre todo si les gustó este video pues suscríbanse, denle like, comenten dejen ahí su comentario, que les gustaría que hagamos que otro video les gustaría tener pues estamos al pendiente y pues vámonos de pesca señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!